Ahora sí voy con Alma, Alma Gudiño, porque hay un tema, de veras que los mexicanos, para ciertas mañas, ahí sí nos hacemos solos, o sea, somos únicos. Con tal de cumplir, fíjese, ahorita nos cuenta bien Alma, pero con tal de cumplir los lineamientos de inclusión, los partidos inscribieron en sus planillas, para los aspirantes, como tiene que haber equidad y participación de todos los sectores, que si indígenas, comunidad lésbico, gay y todo, pues se inscribieron a sus planillas, a las alcaldías, personas que no formaban parte de la comunidad LGBT, entonces hay quien dijo, pues yo soy gay, pero no es cierto, con tal de obtener una candidatura. Alma Gudiño, ¿cómo estás? Buenos días. Hasta lo que es muy, muy bueno, es un enorme gusto saludarte. Así es, efectivamente, como tú bien lo expresas, la organización está en el red o impugnó los lineamientos para la postulación de integrantes de la comunidad LGBT y para el proceso electoral local del próximo 2 de junio, aquí en Cuila, donde se renovarán las 38 alcaldías. Noé Ruiz, quien es presidente de esta ciudad, acusó que contar con los lineamientos de inclusión de partidos políticos inscribieron en sus planillas a las alcaldías, a personas que no formaban parte de la comunidad LGBT y lo que, pues, consideraron un grave error de simulación. Y también, además, por la tarde del viernes, el Tribunal Electoral de Coahuila Oro, luego de esta iluminación... Alma, Alma, querida, te voy a interrumpir, discúlpame, a ver si te pudieras mover un poquito, porque parece que la señal está un poco deficiente. Mientras te doy tiempo a ver si pudieras moverte de lugar y continuar con el reporte, por favor. Muchas gracias.